Lo que vamos a empezar a hacer ahora es el rig de este auto, que no es un rig tan complejo, la verdad es que lo vamos a hacer bastante simple. El objetivo de esto es que podamos tener una especie de suspensión en el vehículo y que las ruedas se muevan solas, roten, al momento de desplazar el auto completamente. Así que vamos a ver que tenemos un objeto que es como la carrocería, luego tenemos cada una de las ruedas, ya están nombradas, cada una de estas ruedas, está todo renombrado y todo listo para llegar a utilizar. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, vamos a generar una suspensión de este objeto de la carrocería, cosa que podamos hacer esto y podamos rotar de esa manera, así y así, ¿cierto? Para tener esa especie de suspensión. Así que lo que voy a hacer es crear un control, en este caso un círculo, ahí, vamos a escalar un poquito y lo escalamos ahí, que va a ser nuestro control de la suspensión. Entonces, lo ponemos la suspensión, etc. Y le vamos a hacer un list transformation para que quede todo listo y un delete by type history. Con eso ya tenemos limpio ese control. Entonces, ¿qué va a hacer este control? va a mover la carrocería de esta manera y va a rotar hasta acá. Por tanto, el pivote de este control tiene que ser exactamente el mismo pivote que tiene la carrocería. O sea, que está aquí como centrado. Así que lo que vamos a hacer es voy a venir a una vista lateral y de hecho el pivote de la carrocería lo voy a correr un poquito más abajo. Voy a ir con la tecla D, mantengo presionado y bajo un poquito para mover el pivote. Más o menos por ahí yo creo que estaríamos bien. Y vamos a igualar el pivote de este control al de la carrocería. Así que lo que voy a hacer es generar un Point Constraint para llevarlo para allá. Point Constraint, ¿cierto? Elegimos primero el Parent, luego el Child, ¿sí? El objetivo, luego el que queramos mover Constraint Point. Una vez que se mueve vamos a tener la curva adentro de la carrocería pero tienen el mismo pivote. De hecho, si lo vemos ahí, tiene el mismo pivote. Entonces lo que vamos a hacer después es simplemente expandir acá este control y eliminar el Point Constraint. Y ahora que ya nos aseguramos que tiene el mismo pivote, vamos a editar en este caso la curva y clic derecho, Control Vertex. Vamos a elegir uno de los vértices. En este caso, bueno, nos molesta bastante la geometría. Entonces lo que voy a hacer es ocultar los polígonos y trabajar solamente con la curva. Aquí puedo elegir todos, ¿cierto? O uno, Control, clic derecho, To Civis. Ahora voy a mostrar de nuevo los polígonos y vamos a subir el Control en Control Vertex como componente y ahí vamos a tener exactamente el mismo pivote. Tanto el Control como la carrocería. Una vez tenemos eso, vamos a poder agrupar esto. Vamos a agruparlo como plus tension grp y un bajo grp para que efectivamente podamos utilizar nosotros nosotros en este caso como el mismo pivote. Vamos a tener que igualar el pivote de este grupo. Podemos hacer lo que podemos hacer es sacar la geometría de ese grupo que acabamos de crear y lo mismo. Vamos a elegir el objetivo que queramos mover Constraint Point. De esa manera el grupo va a tener el mismo punto de pivote que la geometría y borramos el Point Constraint y luego emparentamos arrastrando la geometría dentro de ese grupo. Así ya tiene el mismo pivote las tres cosas tanto el Control el grupo y la geometría. Si yo veo acá selecciono el grupo voy a ver qué puedo mover eso. Entonces queda bastante bien. yo voy a dejarlos ahí para posteriormente poder modificarlo. Entonces lo que voy a hacer acá es que el control de la suspensión va a controlar en este caso el grupo. Entonces vamos a elegir nosotros el que va a controlar y el objetivo nos vamos a asegurar de que efectivamente antes de hacer nada este control tenga un Freeze Transform del Translate. Como hicimos un Point Constraint no hemos ofreciado la transformación entonces tenemos que hacer un Freeze Transform para que quede en 0, 0 tanto en traslación y rotación. Bien. El grupo podemos hacer también un Freeze Transform para dejar todo limpio. y ahora sí vamos a elegir nuestro grupo vamos a elegir el control ¿cierto? Y este va a controlar este control va a controlar a el grupo entonces vamos a hacer en este caso podemos hacer un Parent Constraint aquí Reset Settings Maintain Offset Add vamos a ver si efectivamente y si funciona entonces ahora con ese control podemos manejar mejor la carrocería. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a limitar el movimiento de este control para eso voy a al atributo Editor voy a venir a Suspensión y en bajo control no en el Shape sino que en el control acá y voy a limitar en este caso la rotación entonces dentro de estas opciones tenemos Limit Information y tenemos Translate Rotate y Scale en este caso vamos a poder limitar la rotación pero antes de venir a limitar la rotación tenemos que ver hasta dónde podemos mover esto en este caso vamos a ver que está más o menos por ahí se podría fíjense que aquí me aparece en Current me aparece la rotación actual que tiene esto entonces quizás en 1 yo creo que podría estar bien 1 si no no creo que está bien entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a rotar vamos a limitar la rotación en x a menos 1 y máximo 1 en este caso vamos a dejar en 0 de esta manera aunque yo rote lo que quiera tengo esa limitante entonces estamos limitando efectivamente esa rotación ¿qué más? vamos a limitar este movimiento así en este caso en el eje y para eso podemos dejar aquí en 0 0 y máximo 0 de esa manera nosotros no vamos a poder rotar ¿sí? bien entonces ahora en este caso esta rotación en z sí es necesaria así que vamos a ver más o menos hasta dónde podríamos necesitarla yo creo que un menos 2 es más que suficiente menos 2 ¿sí? entonces vamos a limitar la rotación mínima en z a menos 2 y el máximo a 2 positivo así de esa manera estamos limitando todas las rotaciones ¿sí? entonces ya aunque quisiéramos rotar más ya lo estamos limitando vamos a resitir la posición actual a 0 ahí de la carrocería y con eso ya terminamos la carrocería ¿qué nos faltaría ahora? nos faltaría hacer un control que se va a encargar de mover la carrocería solamente adelante o solamente atrás para eso lo que yo voy a necesitar como ya tengo esta geometría que es la carrocería está agrupada dentro del grupo suspensión y un bajo IRP y que a su vez este grupo está controlado por este parent constraint lo que yo necesito hacer es crear dos grupos vamos a crear un grupo acá a car body vamos a crearle un grupo que va a ser el front y el back cosa que tengamos un control aquí que si nosotros bajamos se baje esta parte desde este eje entonces va a rotar desde este eje hacia acá y lo mismo atrás así que voy a crear un grupo voy a seleccionar car body y presiono en este caso bueno podemos hacer de hecho un control G aquí ahí tenemos un grupo y lo vamos a poner front suspensión y un bajo GRP ahí y este front también nosotros podemos limitarlo con agruparlo y lo vamos a poner back 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 suspensión ahí entonces nos quedaría lo siguiente tendríamos la geometría un grupo front suspensión y otro grupo back suspensión estos están jerarquizados el front suspensión lo que vamos a hacer es venirnos a la vista lateral y vamos a mover el pivote de front suspensión en este caso la suspensión delantera tiene que tener el pivote en la parte trasera para que cuando rotemos movamos este control hacia arriba hacia abajo el que no hemos creado pero imagínense que tenemos control acá se rote la carrocería desde este pivote desde el eje trasero así que con la tecla D presionada vamos a llevar el pivote en este caso al tren trasero acá de hecho podemos activar el wireframe y con la tecla D vamos a ubicar por ahí ahí tenemos el eje ahí de hecho si rotamos fíjense que se rota así y back suspensión vamos a hacer lo mismo pero en este caso cuando bajemos un control que va a estar acá en la parte trasera queremos que rote desde el eje delantero así que vamos a repetir selecciono back suspensión y con la tecla D llevo el pivote y lo ubico acá así ahí entonces si rota acá rota desde ese el back suspensión ahora que ya tenemos todo eso hecho vamos a crear los controles así que voy a crear un control circuit aquí vamos a deformarlo un poquito lo vamos a escalar control vertex seleccionamos esto de acá y es caer o sea trasladamos selecciono todo y lo puedo rotar aquí más o menos por ahí vamos a hacer otro control también para la parte de atrás vamos a crear otro círculo y vamos a llevarlo para acá contra el vertex bajamos y este de acá subimos ahí vamos a esto para aquí ahí ahí está y entonces ya tenemos estos controles los vamos a nombrar con suspensión ctrl y vamos a nombrar back subtención ctrl bien entonces vamos a seleccionar estos dos controles cierto el de atrás y el de adelante y vamos a limpiarlos derivate up history in freeze transformation ahí está entonces vamos a hacer que este control cuando yo lo baje o suba me modifique la rotación del grupo en este caso el grupo front suspension ¿sí? ¿cómo lo vamos a hacer? con expresiones para eso vamos a venir a windows animation editors y expression editor y aquí lo que vamos a hacer hay que tener mucho cuidado porque cuesta un poquito entender quizás las expresiones porque vamos a estar programando entonces lo que yo voy a hacer es hacer que la rotación en este caso en x del grupo front suspension y rp ¿cierto? sea igual a el translate en y de este control así que front suspension lo selecciono fíjense que me aparece en el expression editor aquí objeto front suspension y un bajo y rp voy a modificar su rotación en x de hecho aquí me aparece el objeto seleccionado y el atributo voy a copiarlo lo voy a pegar acá y voy a decir que eso va a ser igual a el objeto aquí vamos a tener que escribir el nombre del control front suspension y un bajo ctrl punto translate en i mayúscula ¿sí? porque el translate en i fíjense que aquí va el atributo y el eje con mayúscula atributo translate y el eje con mayúscula en este caso estamos diciendo que la rotación en x entonces de este grupo front suspension va a ser igual a la traslación en i de ese elemento de ese objeto de ese control entonces aquí yo puedo hacer clic en create fíjense que no me sale ningún error de hecho me dice result expression 1 y vamos a probar que si realmente funciona o si funciona bien o tenemos algún problema en este caso si yo bajo esto eso sube y si yo subo esto baja entonces está al revés nos quedó al revés esto vamos a tener que cuidar de que no nos pase eso que nos está pasando ahora entonces vamos aquí select filter by expression name y aquí tenemos expresión 1 si yo la selecciono tengo aquí la expresión o también lo pueden encontrar aquí por object cierto y esa expresión va a estar dentro de front suspension grp en el rotate en x pero más enredado encontrarlo así entonces yo le sugiero venir aquí by expression name y ahí ya tenemos la expresión 1 y dice lo siguiente no es cierto entonces la rotación en x del grupo de la suspensión delantera va a ser igual al control de la suspensión delantera al translate en i por y aquí vamos a poner multiplicarlo por un negativo para que tenga el valor inverso ¿verdad? un valor correcto cosa que cuando subamos el el tengamos un valor en en positivo dentro del translate en id de ese control estamos multiplicando en negativo el valor de abajo entonces vamos a decir que va a ser por menos 2 ¿sí? damos clic en edit y ahí me dice que se actualizó correctamente entonces ahora vamos a ver que efectivamente si bajo eso baja y si subo eso sube pero tenemos que mover demasiado como para ajustar esto entonces vamos a multiplicarlo por un 5 a ver edit entonces ahora no necesitamos mover tanto el control para tener más movimiento super bien con eso ya tenemos eso hecho de hecho podríamos darle por 8 yo creo si ahí es más fácil de controlar vamos a repetir el proceso pero ahora con otro vamos a venir acá vamos a crear una nueva expresión back suspensión nueva expresión podemos hacer ahí bueno en este caso no no sé por qué no me la hizo a ver si está bien le damos ok este no me la creo ah no me la creo acá entonces vamos a escribir la mano aquí en select object vamos a decir que la suspensión trasera cierto que tiene el pivote en la parte de adelante vamos a modificar su rotación en x rotación en x back suspensión y un bajo y rp punto rotate en x va a ser igual a back suspensión y un bajo ctrl punto translate en y cierto y vamos a crear esto ahí me dice que se guardó como expresión 2 de hecho yo puedo venir ahora a select filter dentro de mi expression editor expression name y me va a aparecer expresión 1 y expresión 2 y si selecciono este control voy a ver que efectivamente funciona en este caso no es necesario multiplicarlo por menos 1 pero si es necesario multiplicarlo por un número positivo para que no tengamos que mover tanto el control para ajustarlo así que en ese caso de expresión 2 vamos a multiplicarlo por 8 positivo le doy clic en edit y ahora si puedo controlarlo mejor entonces ahora tenemos suspensión general de la carrocería una suspensión trasera y una suspensión delantera bien ¿qué más tenemos que hacer? tenemos que mover rotar cambiar la dirección de las ruedas delanteras cuando queramos que el auto doble podamos mover esas ruedas rotarlas en ese eje en el eje y así que vamos a crear un otro control curves y dentro de curves vamos a crear una curvita vamos a crear una curva vamos a llevarlo para adelante ahí rotamos en x 90 grados y vamos a hacer este control y con eso yo creo que estamos bien vamos a renombrarlo front fields direction ztml y vamos a hacer un delete by type history y un freeze transform para resetear la posición de rotación ahí está bien ya no vamos a ver expression editor de momento hasta el momento no lo vamos a seguir usando nos vamos a asegurar de que en este caso bueno las ruedas yo ya se las pasé listas con el pivote al medio para que funcione todo al tiro que sea lo más rápido posible esto ese también tiene el pivote del medio de la rueda entonces ya no necesitamos preocuparnos de nada tener esto frisciado así que lo que vamos a hacer es que este control cuando yo lo muevo hacia acá las ruedas roten así y cuando este control lo muevo hacia allá las ruedas roten así bien para eso vamos a llevar esto a cero y vamos a hacer un aim constraint que es como que va a seguir en rotación un objeto a otro así que vamos a seleccionar la rueda vamos a seleccionar al que queremos seguir y vamos a hacer un aim constraint en este caso constraint dentro de animation o region aim en la cajita reset settings y acá tienes que colocarle maintain offset y en constraint axis vamos a tener que activar en este caso viene en alt o sea que va a hacer un constraint o relación en todos los ejes en este caso no queremos que sean todos los ejes porque el eje en este caso x es el que va a hacer que nosotros podamos rotar esa rueda posteriormente así que no queremos que siga en ese eje a este control así que vamos a seleccionar solamente el eje y y z es súper importante eso damos clic en add y vamos a ver si esto funciona uy me equivoqué elegí al revés perdón 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 elegí al revés el que va a controlar y el controlado ahora sí constrain ahí y y y z vamos a ver ahí sí ¿ve? ahí está ya tenemos que limitar obviamente esto porque tiene un valor máximo que puede ser y de hecho si vemos en el channel box tenemos el rotación en y y z limitados por ese constraint y el rotate aquí lo tenemos libre vamos a repetir lo mismo para acá este va a controlar a este y vamos a repetir un line constraint con el solamente los ejes y y z y ahora efectivamente funciona eso movemos las ruedas para allá y para acá para allá y para acá bien entonces vamos a limitar el translate de ese control eso desde el attribute editor vamos aquí al elemento al objeto y en limit information translate en este caso vamos a limitar la traslación acá en el eje x vamos a decir que va a ser un 0.52 menos 05254 y un máximo de 0.54 entonces aunque yo mueva más allá de eso fíjense yo no puedo si ahora si rotamos en el eje z fíjense lo que pasa aquí déjenme resetar esto en el z se juntan los normáticos quizás queremos tener ese límite un poquito nomás así que vamos a limitar también el eje z en este caso lo vamos a limitar a 0.22 translate limit z menos 0.22 y máximo 0.22 positivo y con eso ya tenemos eso limitado en el eje y en este caso nosotros no queremos que 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 se afecte ¿no? en el eje que quizás no nos interesa bueno igual puede servir para algún pero generalmente no el neumático no se va a mover en ese lado aunque hay algunos que sí pero bueno entonces vamos a decir que el translate en i este lo vamos a bloquear clic derecho el translate en i de el control clic derecho lock and hide selected de esa manera ya no podemos mover en ese eje y tenemos solamente disponible los ejes que sí nos interesa el rotate tampoco nos interesa así que y el scale tampoco clic derecho lock and hide select de esa manera ya está más limpio el control vamos a ir limpiando los otros controles en este caso este de aquí ¿cierto? no quiero trasladarlo en x si en y y en z tampoco entonces translate x translate z rotate y scale lo vamos a lock and select entonces de esa manera limitamos lo mismo con el control de atrás solamente en el eje y así que todo el resto acepta la visibilidad y el translate en i clic derecho lock and hide y select ahí está nos estaría faltando limitar el translate en i de este control así que vamos al atributo en translate en i vamos a limitar a 0 menos 0.15 y 0.15 positivo como valor máximo de esa manera no podemos bajar más que eso lo mismo con el control de atrás menos menos 0.15 y 0.15 positivo ahí super con eso ya estamos esto con eso listo este valor lo dejamos en cero y este lo dejamos con eso ya tenemos bastante del auto listo vamos a guardar después guardo que nos estaría faltando tenemos eso suspensión vrp back suspension vrp front suspension vrp ya nos estaría faltando entonces un control root para poder mover el auto así que vamos a crear otro control vamos a escalar ahí y lo vamos a nombrar como root control vamos a hacer el custom delivery by the history y un freeze transform y este se va a encargar de cuando movamos todo esto que se mueva todo el auto pero adicionalmente se roten las ruedas así que vamos a primero seleccionar todos los objetos que tenemos acá las ruedas los controles etc y los vamos a agrupar control g y vamos a poner car general rig cierto entonces nos quedaría el root control y el car general rig entonces ahora lo que voy a hacer es que este control va a controlar el grupo general entonces lo que vamos a hacer es que el control va a controlar mediante un constrain parent todo ese grupo maintain offset ad vamos a ver ahí se mueve el audit perfecto y finalmente lo que vamos a hacer es que los neumáticos se roten cuando nosotros nos desplacemos hacia adelante o hacia atrás así que vamos a hacer lo siguiente vamos a venir al expression editor windows animation expression editor y vamos a seleccionar aquí select filter by object attribute name y vamos a decir que la rotación la rotación en x de esa rueda este wellfrontl punto rotel x va a ser igual a abrimos y cerramos paréntesis y adentro vamos a escribir el nombre del control root root y un bajo ctrl tiene que estar exactamente igual escrito punto translate en este caso z cuando trasladamos en z a este control me deje z hacia adelante hacia atrás dividido abrimos y cerramos paréntesis 3,14 que es pi y vamos a multiplicarlo esto por 360 afuera de los paréntesis bien ahí digamos click en create vamos a ver que dice que el resultado fue la expresión 3 o sea que está funcionando esto no nos dio ningún error y vamos a probar si yo selecciono el control solamente y muevo fíjense que se mueve la rueda vamos adelante y hacia atrás tenemos que repetir ese proceso aquí mismo de hecho en la misma expresión 3 podemos hacer todas las expresiones podemos venir aquí pegar y escribir el nombre de el otro de las otras ruedas well front r por ejemplo porque tenemos que cambiar solamente uno well back r back l ahí lo escribí mal oh ahí sí se llama back bajo l y duplicamos acá y ponemos back r le pongo edit ahí me tiró ahí me tiró un error vamos a ver qué error nos tira root control bueno quizás no me está dejando agregárselo a todos en uno solo pero echame en value after edit well front punto rotate x sí quizás lo vamos a tener que hacer por separado well back r si eso está bien ahora hagámoslo por separado ya que lo escribimos acá voy a abrir un bloque de notas ahí tengo mi bloque de notas lo dije listo vamos a hacer clic en edit ahí sí ahí sí lo guarda entonces vamos a venir a otra rueda esta es front r tiene el atributo x rotate x vamos a pegar front r rotate x wheel front r rotate x create ahí sí funciona vamos con el siguiente la rueda de atrás rotate en x back l ahí create y finalmente la rueda derecha rotate x back r create y con eso ya debería funcionar ahora lo vamos a probar ahí sí ahí sí y esta de acá también bueno y eso es todo ya tenemos la suspensión entonces podríamos animar esto no sé algo simple rapidito creamos un keyframe ahí verdad cafe editor y vamos a hacer que venga rápido y termine lento que quale vamos a hacer un keyframe y 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 por ejemplo hola y 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 ya tenemos el auto andando bien, espero que no se le haya hecho muy largo y que se haya entendido igual cualquier cosita pueden escribir un correo o las clases lo podemos ver pueden dar la duda una vez que lo tengan listo con todo esto simplemente lo suben al drive como entrega y ya estamos ya, tener mucho cuidado con las expresiones es lo que puede tener más problemas fijarse bien en las minúsculas y mayúsculas y en los signos y en los paréntesis de la fórmula final ya en esta fórmula tengo que ver con las minúsculas, mayúsculas los guiones bajos sobre todo mayúsculas en el eje en concreto y los paréntesis mmm